amigos suscríbanse al canal muy pronto estaremos sorteando más dinero hola qué tal cómo están bienvenidos a reacciones musicales bienvenidos al año 20 22 y lo estamos haciendo celebrando la música de los artistas que llegan de acá de allá de acá y de allá de españa así es que este es un día dedicado a ellos agradecimiento grande a todas las suscripciones a todos los likes a todos los comentarios que me hacen desde allá desde españa y desde españa pues viene mónica naranjo con las campanas de el amor esta canción parece que es del 2019 así es que realmente yo no sé cuáles son los inicios de mónica naranjo hay que menos que me lo hagan por favor saben los comentarios fue al principio de los noventas o al principio de los dos miles estoy un poco así perdido con eso lo cierto es que nunca he escuchado a las campanas del amor la vamos a reaccionar antes de eso por favor denle like apóyennos con el canal con suscripciones pues sus suscripciones son son un alivio grande para el corazón así nos ayudan a crecer más y Bueno, ella aquí no se ve así como como la de ¿Cuál fue la canción de las primeras canciones que yo escuché? Devórame otra vez, eso es de otra gente. Bueno, no recuerdo, pero aquí no se ve así ya tan jovencita, ¿no? Esto se ve ya tal vez, qué sé yo, a mediados de su carrera ¿Qué? Se volvió a pasar Esperaré, sí, otra oportunidad Bueno, si esto es, suena así medio Dance, Tecno, este la, la, pues yo digo que Mónica se separa en dos en dos partes de su vida antes de los de los lanzamientos grandes que fueron los Atajio y cuál fue el otro Los, los, los grandes este, pues ya usted sabe a lo que yo y esto me parece que es de la primera etapa de, de su, de su música más juvenil, ¿no? Ah, vamos a ver qué dice por acá Evi dice Necesitas anteojos antes de leer Ok, gracias Evi, eres muy gentil Cuando Mónica Naranjo se presentó en México por primera vez y con esas canciones con tono moderno y con contenido amoroso y mezcladas con su potente voz ya no hubo vuelta atrás Todos la amamos, qué bueno Marilu dice Esta canción es mi historia Él se fue sin mirar atrás dejándome toda la responsabilidad llorar lágrimas negras de dolor pero luego escuché nuevamente las campanas del dolor del dolor, del amor qué bueno por ti Marilu espero que les haya pasado a todo y espero que pues las campanas del amor les vayan a sonar a todos en este 2022 Hoy que el abrazo de la noche que cuelga en mi cuello el cascabal del amor que dulce y lleno y no el tiempo apagó el sol que ganas de vivir y huiré y huiré y huiré y huiré y huiré Bravísimo, bravísimo Mónica qué bonita la sonrisa que se dejó salir por ahí ahí al final del video yo siempre esperando a que Mónica me llame y ella siempre esperando que le mande el número de teléfono mío de alguna manera y no nos ponemos de acuerdo qué mala onda siempre una belleza escuchar a la voz de Mónica Naranjo así es que gracias por haberme mandado esa solicitud y con mucho gusto les hemos complacido así le vamos a seguir complaciendo mientras usted en los comentarios me deje saber cuál es la siguiente canción de Mónica Naranjo a la que quiere que yo reaccione por ahora amigos muchas gracias deseen otra oportunidad con este 22 está nuevecito es el año de escuchar a las campanas del amor y darse una nueva oportunidad por aquello de que pues el 2021 que quedó por allá no haya sido el mejor de su vida